¡Suscríbete! 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 ¡Hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Resilio! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Trompe! ¡No! Primera sangre Retirada Ataquen Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Otras espadas Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! ¡Ataquen! Para la espada oculta ¡Racha de asesinatos! Buen juego Una espada oculta Un enemigo ha sido asesinato Todas y sin ¡Toma la espada! ¡F现 gola! 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 ¡Francer! ¡Nos límite! ¡Imparable! ¡Ataquen a la Tortuga! ¡Retirada! ¡Nuestra Torre ha sido destruida! ¡Imparable! ¡Finalizado! ¡Nueven primero! ¡Nuestra Torre está bajo ataque! ¡Un peleado ha sido asesinado! ¡Nuestra Torre está bajo ataque! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Nuestra Torre ha sido destruida! ¡Nuestra Torre ha sido destruida! ¡Mi Escrín! ¡Es casi tentativo! ¡No! La magia está en la mente Pero mi espada... ¡Ataquen a la Tortuga! ¡Solo trata de destruirme! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestra Torre ha sido destruida! ¡Vada a ser mi corazón! ¡Un aliado ha asesinado a la Tortuga! ¡Necesito refuerzos! ¡Se mueve con las sombras! ¡Finalizado! ¡Rancha de asequilados! ¡Asesinado doble! ¡Nuestro enemigo ha sido asesinado! ¡Nuestra Torre ha sido destruida! 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 Retirada Bien jugado Retirada Atención Cuántas espadas Has sido asesinada Para la espada oculta Toda vida Sufra de descanso Su equipo destruyó una doble Has sido asesinado Asesinato doble enemigo Imparable Mi espada Se mueve con eso No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Lo siento Necesito un ataque Necesito un ataque Tu equipo destruyó una torre Delinhos ¡Degendario! Come and fly away with me Come and fly away with me Necesito de esfuerzo, mi enemigo has sido asesinado Come and fly away with me Come and fly away with me Don't you be afraid, everything will change you Jumping off the edge, this dream has never done So come and fly, come and fly, come and fly away with me We're rising, yeah, we're falling, we'll make it through We're climbing, we're soaring, a thousand views We're rising, we're falling, we'll make it through We're climbing, we're soaring We're rising, yeah, we're seeing We're rising, yeah. We're rising, yeah, we're rising Gracias.